Me llaman Don Pelayo, nacido en el siglo VIII en la región, que hoy es España. Mi vida estuvo marcada por la lucha contra la invasión musulmana. Tras la derrota en la batalla de Guadalete, emprendí la resistencia en las montañas de Asturias. Mis logros militares culminaron en la batalla de Covadonga, donde lideré a un pequeño, pero valiente ejército asturiano contra las fuerzas musulmanas. Esta victoria fue el inicio de la reconquista, un proceso de siglos para recuperar la península ibérica. Mi liderazgo inspiró a otros a unirse a la lucha por la independencia. Establecí el reino de Asturias y senté las bases para la recuperación de territorios. Aunque mi vida fue corta, mi resistencia y determinación dejaron una huella duradera en la historia de España y la lucha por la libertad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.